La conductora de televisión Carla Medina está lista para comenzar el nuevo proyecto laboral, ya que al salir del canal Disney llegaron algunas oportunidades. Bueno, sí, estoy muy contenta porque este sábado 29 de enero se estrena en México por el canal de las estrellas, el gran show, un proyecto al cual le puse muchísimo corazón, muchísimo empeño y todo mi cariño, entonces muy contenta de saber que mis paisanos van a poder estar viendo este programa. Este proyecto arrancó como a mediados del 2010, empezamos a tener pláticas para ver qué onda me propusieron el proyecto, entonces en lo que lo pensábamos y veíamos, empezamos a hacer las grabaciones a finales de año y bueno, ahorita están ya al aire. El gran show es un programa de concursos en el que cada programa hay cinco participantes que van a estar compitiendo para poder llevarse hasta 50 mil dólares, entonces por show podemos estar regalando esta suma de dinero que es muchísima, pero bueno, no es tan fácil llevarte las 50 mil dólares, los concursantes van a tener que estar compitiendo, van a tener que estar realizando pruebas que son de destreza, físicas, todas muy divertidas y bueno, el que quede al final va a ser el que se lleve la cantidad más fuerte de dinero. No se pierdan este sábado 29 de enero a las 5 de la tarde el estreno de El Gran Show, se van a divertir muchísimo, así que no se lo pierdan, 5 de la tarde por el canal de las estrellas.